Música Al presumir a mis amigos les conté Que en el amor tengo una pena de aniquilar Que en la probable de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tejida Música Que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que me aborrezco desde el día de mi pasión Y que hay momentos que he desigado hasta tu muerte Música Quiero que sepas lo que dirá Que no te he dado de adorar Hacha mi triste soledad Mirándole a darles de gritar Solitar y atas de gustar Lo que has sido de tu vida Música Música Siempre te voy a ir de tu vida Música Y esta mirada No queda más que confesar Música Y esta mirada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días